Música Venguemos de lado toda falsía, ni bien soñado Seamos sinceros como al principio fuimos los dos Si es que no me quieres, como aquel día no tardes a amor No te desesperes, yo te comprando y te digo adiós Cosas de la vida con un final, con un comienzo Ha sido lo nuestro, nunca te expulsa tu desamor El tiempo vencido para las dichas de nuestra vida Y no quiere seguir, ya no tiene flor ni nuestro gozar Tal vez no saber cuidar, nuestra ilusión no sucedió Pero el tiempo lo que llevo, no se puede recopear Contigo fui muy feliz, lo que no sé si tú también No quiero que llegue el fin, pero el despismo así es que yo Música Cosas de la vida con un final, con un comienzo Ha sido lo nuestro, nunca te expulsa tu desamor El tiempo vencido para las dichas de nuestra vida Y no quiere seguir, ya no tiene flor ni nuestro gozar Tal vez no saber cuidar, nuestra ilusión no sucedió Pero el tiempo lo que llevo, no se puede recopear Contigo fui muy feliz, lo que no sé si tú también No quiero que llegue el fin, pero el despismo así es que yo Y no quiero que llegue el fin, pero el tiempo lo que llevo, nuestra ilusión no sucedió Gracias.